No veo un miedo, tengo un miedo amigo ¡Abrite! 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 ¡Se va abriendo! ¡Se va abriendo! ¡Se va abriendo! ¡Cagón! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Pero cuando! ¡Todo el monitor blanco! ¿Es ahí? ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡Gonzalo! ¡Ey! 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 ¡Gonzalo! ¡Bien! 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 ¡Ey! Amigo, vos entendés que si yo hacía las cosas bien, vos no quedabas increíblemente bien en ese momento. No, pero... Es verdad, si no fuese por él... Pero amigo, vos tenés que hacer mi caso, boludo. Pero yo me asusto, amigo. Yo tengo una pantalla blanca, ¿entendés? No te asustes. Uno se asustes. Son fuertes los disparos, vos puedo que ya jugaste mucho, amigo. Yo veo, yo veo dos explosiones y que empiezan a disparar y corro, amigo.